Cuando ustedes me ven yo se que tiemblan Yo estoy ready 24 hours El padre pídame la bendición Tú no metes cabras a la man biche 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 Y si te me enfocas nos vamos a switche Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas veloces como puma El undertaker saliendo de la bruma Y se apagan las luces Prendo el wax para que me muse Tú no metes cabras, tú no luces No es el Mercedes, es quien lo conduce Y dime que son retras sin un Jordan que las use Eh, evita el delay Que si no te ponchamos te damos doble play No existe replay Son Miami sin labrón y güey Nos vamos a switche Aunque me fiche Me tiran pero soy un biche